Sí, pero así viene como diciendo, voy a cantar para pasarlo bien, tú tienes que ir a ganar, es un concurso de ganar, y aquí hay que ganar, y punto. Dile al jurado que no vas a cantar hoy. Voy a cantar Por amarte así, de Cristian Castro. Muy bien. Un temazo. Muchas gracias, chiquitín, y a por todas. Se los dejo con Luis González, que nos canta por amarte así, un aplauso para él. Silencio, por favor. Gracias. Gracias. Vamos a subir. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Amor, ¿acaso está prohibido? Yo sigo que muriendo por estar contigo Por amarte así Paso de tu boca y sin poder basarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Y no agradecer con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Sigo caminando en esta cuerda floja Corridos de tu huella convertido en sombra Rezo del amor que me negaste un día Dando los segundos que pasan por verte Hablando que culpable de mi propia suerte Su vida está despierta en un nombre de vías Será, será como tú quieras pero así será Si tengo que esperar que siete vidas más Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así Paso de tu boca y sin poder basarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así 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 Ya sabe fortuna se hace mi castigo Verá que tanto amor acaso está prohibido Deseo aquí muriante para estar contigo Por amarte así Paso de tu boca y sin poder bajarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Tan cerca de tu piel y sin poder bajarla Por amarte así Por amarte así Por amarte